Siempre animando a los frailes de la provincia San Juan Bautista del Perú Dedicados a la predicación de la gracia Es una predicación dominicana en los Andes Ciudad de la iglesia La iglesia de los Alegrinos El Evangelista de Lucas Con el Evangelista de Lucas y ya está con la punta y dar mi vida y si antes que hay ascensión del señor les pata otra jesús en chispa jana pachaman wicharipus canta que evangelista lucas de mapa y avanches y matan jesús y arichi guantes que imanta jesús me dice pulón con amarrima payan caen ya cari ni cuando ni causa en puening de mapa y avanches dios para mona y ni manta dios para monaco y ni manta y chaca que hay miguelas a canan tercimo y ontin man que hay guían a dispararme espíritu santo cachamos que canta dios y haya jesucristo chao pinta quiere que hoy con apana y con ayúdia rinches y huya de chile avanzar mica y jesús en chispa jana pachaman wicharipus canta hechos de los apóstoles nesca huya wanchismi jesús jana pachaman wicharipus canta wicharipur canta hechos de los apóstoles nesca y chaca que hay wicharipu nincan manayán no canchispa jana pachata jana pachata jangras pach habana llanches pacho a suampas que hay jesús pach nyak ariinin wanyuinin causaripu nincan tercimo yon timan wiyan anchispach y maraiko y maraiko jesús habañorca nyak ariircan causaripurcan dios pach monaco inintar riku chivan anchispach cheiraikon kei monaco y riku inintis wiyasca canan tercimo yon timan mana ajna kawainillan chiswancho callikunapik eglokunapik kapparillan chiswancho dios me guanyorkan de escuchantes pampachana riko nespa nespa yacho a suampas causa inintis wami no canches recuchinantes cheka dios pach monaco cascanta chereko causa inintis cana espíritu santo samin chaini wang espíritu santo huyei chaini wang cheipar mi espíritu santo jamu ajina piawa y kikuna pana ikuna que dios pachan chis que jesús ninches recuchan chis niakaripu nimpi wanyu nimpi kauzarin puy nimpi texsemu yon timan wiyasca canka chereko waikikuna pana ikuna kei jesús ninches pa khanakpachaman wijerim puy ninka mana ajna kawainillan chispa chio a suampas riko nchismi jesús pin chikak dios chikak runa riko janjistagmi maipi no kanchispa kei iglesia jena suyakuinin chiscazian nyang jesús kausarin puzpa khanakpachaman wicharipu nia no kanchispa suyakuinin chispa khanakpachaman chayanan chispa ....なく n diltenen jesία riko jesús niakharipu nia no kanchispa rioz siake jesús maipi khanakpachaman khanakpachaman khan ak chipak кабakmi espiritu santo kei pachabi kauzarin chis pa así es así, no podemos encontrar la imagen de la Iglesia, por lo que te pagues una persona nueva. Si nos aprehman a laektoth, no podemos encontrar ahí en un grupo que sabe que es una persona nueva, sin embargo, no podemos ver si nos aprehman. es casi un canapá chape wénye causa y pienso ya que niñez de apartarme causa nantes y apartarme gulian antes de ser muy un tema jesús para niacar es canta guanyos canta causa impunienta chéreco y riconapá naikona causa ninjas caran canan espíritu santo famintia y niwan espíritu santo y mínimo aquí nabia monazca y riconapá naikona no canjes causa son chis anach pachaman chayanan chiskama no acaban cajo conche camanya monazca y waijikona panaikona dios ninjas amintas unkichis tukui ima ruasca y kichispi nantes y siempre adelante proclamando el evangelio